Vamos al segundo triunfo, señoras y señores. Aquí estamos en vivo, en directo a través del CDF. Ha metido en un partido. Trabajo con este de Pelinosa. Y se inquieta que abajo es Gisela. No se para Gisela, no se sentadita Gisela. Y lamentablemente se excedió una muy buena... Aquí hay que estar muy atentos, muchachos. Lo tomará por este otro sector Bruno Silva. Esta posición de adelanto. Aquí hay que estar muy atentos, muchachos. Nuestra la perotita, como si este fuera el trofeo. Todo Chile con Chile. El fútbol con Chile. No madrugada. Le regó a la nota. Agrega dos, Claudio. Lo tomará por este otro sector Bruno Silva. No se puede venir. Y lamentablemente se desperdició una muy buena oportunidad. La nota profunda. Está rápido el partido. Está muy atento el partero A. Medió medio Chéuta, buenísimo al campo. Señoras y señores, partido es terminado. Increíble, de verdad. Qué triunfazo.